Hola, Manuel Patish. Hola, Loi. ¿Por qué tan triste? Estoy triste, Manuel Patish, porque cuando salí en mi país, dejé a mi mujer y a mis hijos también, prometiendo vivir bien, casa y todo. Pero cuando llegué aquí en los Estados Unidos, me conseguí a otra mujer. Me olvidé de la que está allá en mi país y a mis hijos también. Ya no mandaba nada, ni gastos, ni nada. Ya nomás lo miraba la de aquí. A la de aquí le doy todo de todo y ahorita ya se fue con otro hombre. ¡Ay, mala suerte! Así es, así es, Manuel Patish. Por eso, ahorita le doy un consejo a todos mis amigos. Pues no hay que dejar a la mujer. Es más mejor la primera mujer. ¡Ah, pero ya ni modo! Para el Patish ya no voy a ir a comprar un yalpatish. Para la tristeza. ¡Ahí nos vemos! Por no usar bien la cabeza también. Y por buey también.